Bueno chicos, todo bien bienvenidos a un nuevo video para este su canal Yo les vengo a traer un tipo vlog, algo así, no sé cómo decirle la verdad Si, hoy justamente fin es 9 de mayo Me voy a tatuar aquí, ya tengo todo listo, todo hecho Empecé a grabar literalmente, me quedan 10 minutos para irme Pero estoy grabando esto con el celular, por eso se escucha así, se escucha todo malo Traté de buscar un lugar donde no haya tanta gente porque todavía no me acostumbro a esto de grabar cosas en la calle Si les gusta esto, dejen su like y suscríbanse en ese tan coolio Vamos a pasar a ir yendo porque literalmente me quedan 10 minutos Capaz que vengan unos amigos que vayan a grabar un par de cosas El dato que está apareciendo por acá Y después les contaré qué significa el final del video Así lo ven todos completo Vamos a darle Estoy llegando Y tengo miedo Estoy afuera de él, en el lugar Me quiero morir Traté de grabar lo menos poco posible porque no estoy acostumbrado a hacer esto Y menos en un lugar Así que vamos a ver cómo sale Este lugar En el 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 lugar ¡SUSCRIBETE! 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 Así de dad, a lo largo, así para hermoslo. Gracias a todos estos videos. Gracias.